con ella hasta causar su muerte. Mientras tanto, vemos que Dubán sigue mal y Oscar está muy preocupado, así que los reyes van a darle su apoyo, mientras Rosario le advierte a Muriel que se debe alejar de Juan David, pero ella no le hace caso y corre a los brazos de su nube en casa de Gabriela e encuentran el cuerpo de Dominga, así que ella se pone a llorar, mientras Sarita le pregunta preocupada qué fue lo que sucedió y Demetrio finge ante ellas para no ser descubierto. Sarita se queda en shock, una voz muy potente que le dice que tiene que ver a su familia, así que sale decidido a buscar a Sarita y sus hijos. Vemos que él se está acercando a su casa. Y tú dinos, ¿crees que Demetrio se ha desenmascarado al fin? ¿Sarita y Franco al fin podrán reencontrarse? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.